Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupando el sabor con el ritmo Dándole fin de conjunto musical Unidos en una sola pieza Modernos los rumberos Nos vamos a tocar Rechazando a quien que nos combata Y respetando a quien nos sepa respetar Bárate, alta la ofrende De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos hacha y marchete y esa es la verdad Bárate, alta la frente De frente vamos a demostrar De lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos hacha y marchete y esa es la verdad Y como dice sargento Fuerte, fuerte, alta la ofrende Fuerte, fuerte, alta la ofrende Fuerte, fuerte, macha y machete Dicen que vengo encendido Te cuido que te formo un río Fuerte, fuerte, macha y machete Tengo la fuerza de los camiones Tengo la fuerza, mira mami, de un poete Fuerte, fuerte, macha y machete Chore, 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 chore Ay, pero yo soy hacha y machete Fuerte, fuerte, macha y machete Ahora vamos a descargar Y los bailadores a gozar Fuerte, fuerte, macha y machete Macha y machete, macha y machete Dicen que esto está bien caliente Fuerte, fuerte, macha y machete Vamos a gozar, vamos a gozar bien caliente Fuerte, fuerte, macha y machete Macha y machete, macha y machete Esto se puso bien caliente Fuerte, fuerte, macha y machete Fuerte, fuerte, macha y machete Fuerte, fuerte, macha y machete, macha y machete Fuerte, fuerte, macha y macha y macha y macha y macha y macha Y los bajos Fuerte, fuerte, macha y machete Fuerte, fuerte, hacha y marchete Ellos son los muchachitos, ay mamacita que la vida es bien caliente Fuerte, fuerte, hacha y marchete Te lo repito otra vez, conmigo juega como es Fuerte, fuerte, hacha y marchete Dicen que en un santel lado, un saludo pa' mi gente de Cayao Fuerte, fuerte, hacha y marchete Chere, 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 chere ¡Ay, pero qué bueno que es Fuerte, fuerte, hacha y marchete Oye, Josécito, hoy ya no, a mí me dijeron que tú eres el hermano Fuerte, fuerte, hacha y marchete La forma sigue bien vigente 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 La forma sigue vigente